¿Qué es el proyecto de investigación? Así que ya se puede uno dedicar tranquilamente al placer de la investigación por la investigación y hacer proyectos de excavación precisamente orientados preferentemente a la investigación. Este proyecto tiene que ver con una cueva. Aquí se ha colado una diapositiva que dice 2004. En realidad, por lo tanto, llevamos bastantes más años ya en el 2008. Se ha venido excavando entre 1996 y 2007 esta cueva. En el año 2008, al final, no hemos podido excavar por primera vez en esta temporada. Esta excavación es en una cueva que no es un hallazgo nuevo, no es ningún hallazgo novedoso. Es una cueva que se conoce como yacimiento arqueológico desde 1903, en que fue visitada, prospectada por primera vez por el padre Lorenzo Sierra, unos días antes de encontrar las pinturas de las cuevas de Cobalanas que quedan justo encima de la cueva de Lafa. Por lo tanto, no es un nuevo hallazgo. Es una cueva que ya se conocía. Aparece en las obras de época, aparece mencionada en las cavernas de la región cantábrica, aparece mencionada el nombre fósil de Obermeier en su primera edición, donde Obermeier pone una coletilla que dice yacimiento tal, totalmente revuelto. Y supongo que en coherencia con eso, en su segunda edición ya ni la menciona, y a partir de ahí se creó el mito afortunado que la cueva de Almirón era una cueva que estaba revuelta y que no servía para nada. De hecho, en los años 80 apareció hecha una cata, a principios de los 80, en una zona al fondo de la cueva, que se fue luego rellenando progresivamente a través de una cata de furtivos arqueológicos, y cundió también, porque probablemente fueron los propios autores los que lo decían, con gran conocimiento de causa, como veremos, que la cueva efectivamente estaba totalmente revuelta y que no tenía mucho interés. Sin embargo, nosotros, a pesar de esa mitología, empezamos a excavar en la cueva de Almirón por unos motivos concretos, que eran preguntas que nos hacíamos después de años investigando en la zona baja del Valle de la Son, mi colega norteamericano, que es el codirector de todo este proyecto, Lorenz Strauss, y yo, queríamos ver cuestiones, queríamos respuestas a algunas preguntas que nos hacíamos, que era intentar ver cuáles habían sido, si podíamos buscar algún sitio que se pudieran rastrear, algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, el cambio de hábitat, el cambio de uso de los hábitats de los valles, de la zona alta, de la zona de montaña, de la región cantábrica, dado que la mayor parte, entre el paleolítico medio y el paleolítico superior inicial, dado que la mayor parte de la información que tenemos para gran parte de ese paleolítico superior o de la transición paleolítico medio-paleolítico superior, se basa en yacimientos que están en la zona de la marina costera, en la zona baja. Segundo lugar, contrastar propuestas como la del propio Strauss en su época, cuando hizo su tesis sobre el sol utrense, si realmente en esos ámbitos de montaña, esos yacimientos de montaña, lo que se practicaba a lo largo del paleolítico superior, era una caza especializada de cabras, como otros yacimientos conocidos de la zona cantábrica o del Pirineo. En tercer lugar, puesto que llevábamos años trabajando en yacimientos del paleolítico superior final y el mesolítico en la zona baja del valle, en la costa, en las marismas de Santoña, nos interesaba ver si podíamos determinar si existían patrones de movilidad estacional entre los yacimientos litorales que ya conocíamos y los yacimientos de la zona alta del valle. Y por lo tanto, todo eso implicaba buscar un yacimiento adecuado en la zona alta, en la zona de montaña. También queríamos ver, una vez decidido que ese yacimiento podía ser la Cueva del Mirón, también creemos que era interesante confrontar si esta cueva, una boca de muy grandes dimensiones, bien orientada, seca, podía haber sido el lugar de hábitat de esos campamentos, como antes mencionaba nuestro colega vaquero, de estos cafadores del paleolítico medio, del paleolítico superior, y sobre todo si podía ser el sitio donde durante el paleolítico superior habían habitado los que pintaron en las cuevas como cobalanas, lafas, etcétera, sobre todo cobalanas, que tiene muy pocas posibilidades para tener un amplio lugar de habitación, si podíamos conectar esas poblaciones que habían pintado las cuevas de la zona con ese gran yacimiento, aparente lugar central interesante que podía ser el Mirón. Lo de querer relacionarlo con el arte rupestre paleolítico no es casualidad, la zona de las ramales tiene un área que escasamente son 4 kilómetros cuadrados entre la zona del límite de Cantabria y el límite occidental de Vizcaya, reúne 14 cuevas o abrigos con pinturas o grabados del paleolítico. Es la mayor densidad que existe en toda Eurasia de yacimientos conocidos con arte rupestre. También otra cosa que nos interesaba, a través de las preguntas que no habíamos hecho en la zona costera, era ver qué pasaba, por qué no aparecían yacimientos mesolíticos en el interior hasta ahora, bien documentados y bien datados para la mayor parte del océano inicial, cuando en la costa había una gran cantidad de yacimientos de esa cronología. Sin embargo, las cuevas que se habían excavado en la zona de montaña no aparecían. A ver si era un problema de visibilidad arqueológica, que no se habían excavado en los yacimientos adecuados, esta cueva parecía candidata por su habitabilidad y sus condiciones para ello, y era otra de las cuestiones que nos interesaba. Y por último, esta zona queda también en el límite, como veremos al final, de un área donde hay bastantes túmulos megalíticos, excavados algunos de cronología neolítica, algunos de ellos bastante antiguos, con fechas de radiocarbono que andan por los 5.500 BP sin calibrar, y por lo tanto queríamos ver también si era posible documentar en la cueva la presencia de esos primeros agricultores y pastores neolíticos que pudieran estar en relación con los megalitos cercanos. Estos eran nuestros objetivos. La selección de la cueva se produjo, bueno, la zona geográfica, eso es la zona de la costa cantábrica, como a medio camino entre el Cabo Peñas en Asturias y la frontera francesa, esa es la cuenca del río Assón. En concreto, la cueva queda, como se ve, en una zona donde hay una gran densidad de, habría que poner ya a este mapa algunos puntos más, una gran densidad de yacimientos con arte parital paleolítico, gran cantidad de yacimientos con ocupaciones bien documentadas del paleolítico superior final y del mesolítico, y la cueva ella misma quedaba en un lugar bastante estratégico, cerca de un cruce, la confluencia de los dos afluentes de montaña del río Assón, el Gándara y el Calera, que se juntan prácticamente a la vista de la cueva, y más abajo, escasamente un kilómetro más abajo, el propio curso principal del río Assón, a la entrada de una zona de desfiladero, que ha sido el paso tradicional de todos los caminos reales de Fetra, de la carretera actual hacia Burgos, el camino natural del puerto de Laredo hacia la meseta. Por lo tanto, el área, para darse una idea, es una reconstrucción topográfica, la cueva queda justo ahí, en ese primer frente de farallón montañoso de la Sierra de Ornijo, la España de Serranero, muy cerca de la desembocadura de la Assón, pero en el límite de la zona de montaña, en donde están todas las subidas hacia la divisoria cantáurica. Bien, esta es la zona, para que se hagan una idea, mirando directamente hacia el sur, la cueva queda debajo de ese pequeño farallón calizo que se ve ahí donde la flecha, y lo que se ve es a la izquierda el valle del Calera, a la derecha el valle del Gándara, y transversal a ellos, ese pueblo Ramales de la Victoria, que es el pueblo inmediato, ahí ya es el valle del principal de la Assón. Una zona estratégica, por tanto, de confluencia de todas las vías de comunicación de la zona. El monte, donde está la cueva, es una auténtica referencia en el paisaje, a pesar de que es pequeñito, esa elevación con ese gran farallón calizo que se ve en el plano medio de la imagen, al fondo los relieves más altos de esta zona, que marca esa primera barrera montañosa, pero con una densidad extraordinaria de yacimientos. Ahí está la cueva de Almirón, la gran boca de Almirón, encima justo cobalanas con sus pinturas, el abrigo rojo, donde hemos podido documentar los restos de un yacimiento prácticamente destruido, los restos cementados de un yacimiento muy interesante del Paleolítico Medio, con material de buena calidad, con muchos restos de fauna, desgraciadamente cementado, y hemos hecho un primer sondeo y va a requerir trabajo de excavación bastante complicado, la cueva del horno, que tiene una ocupación del madranense final y del aciliense, que complementa precisamente lo que está mal representado en Almirón, y por último, la cueva de la luz, donde se descubrieron hace pocos años una serie también de grabados rupestres. Un poco más abajo queda la cueva de la AFA, con pinturas, y justo detrás queda la cueva de Cuyalvera, que también tiene pinturas paleolíticas. Por lo tanto, ya digo, una zona de una densidad extraordinaria de yacimientos. Lo que se ve en primer plano, no sé si el ratón se ve por aquí, es esto que sube por aquí, es el camino real de la meseta, que pasa justo por debajo de la cueva. Los distintos trazados que ha tenido pasan, y esto es la carretera que habilitada en los años 50 para subir a la cueva de Covalanas. Tanto todas las vías de comunicación, ahora la carretera moderna pasa por un poco más abajo donde está tomada la foto, han pasado siempre tradicionalmente por este punto. Ha sido el punto fundamental también, la última gran batalla, la primera guerra carlista, porque el controlar este paso era clave para el acceso desde la meseta hacia Bilbao, por el valle de Carranza, y fue la última gran batalla que dio nombre al pueblo a ramales de la victoria. No es de otra victoria posterior. Evidentemente, lo más conocido de este lugar es la cueva de Covalanas, que recomiendo encarecidamente la visita, y no sabría si decir si es mejor el ver las pinturas de la cueva o escuchar al guía, porque ambos son experiencias que confieso apasionantes, pero de verdad, en el mejor sentido posible. Este es el paisaje inmediato, esa es la boca de la cueva del Mirón, Covalanas quedaría encima, fuera de la foto, ahí se ve el camino real y al fondo el valle principal del río Asón. Y la vista desde la cueva hacia enfrente es el pico San Vicente y las alturas de la Sierra de Ornijo y la boca de entrada del valle de Soba. Esa es la perspectiva que se domina desde la cueva. Bien, la boca de la cueva es grande, tiene en la zona del abrigo externo unos 30 metros de frente, 12 metros de altura de bóveda, que es casi completamente plana, se estrecha el vestíbulo como se ve bien hacia el fondo y ahí al final lo que hay es una rampa de una pendiente relativamente fuerte que sube hacia el interior de la cueva, que es pequeña, dentro ya la cueva apenas tiene 100 metros de largo, y donde había construcciones de época histórica, como esta gran cabaña que hay aquí y otra que hay más adelante, unas cabañas hechas muy bien aparejadas, etcétera, una puerta que tenía esta aquí, la otra cabaña. Estas cabañas que estaban totalmente derrumbadas, las paredes y cubiertas del suelo, cubierto de una gruesa capa de piedras, nos dieron la idea precisamente de empezar a excavar ahí porque suponíamos que los furtivos no habrían levantado ese montón de piedras, estar moviendo piedra en esas magnitudes requiere una cierta estupidez, entonces eso lo hacemos arqueólogos, pero no los furtivos, que son más cómodos, y planteamos un primer sondeo en esta zona, en una zona reducida aquí para poder intentar ver si realmente verificar si realmente había depósitos intactos o no en la cueva. Puedo decir que aquí donde está esta superficie que fue la que quedó después de la limpieza de las piedras y del estiércol que había porque toda la zona esta de la cueva era usada cuando llegamos para estabular cabras, nos contaron los que las tenían ahí que hacia los años 50-60 todavía tenían en torno a 100 cabezas de ganado metidas en la de ganado menor de cabra y oveja metidas en la cueva, de hecho al fondo tenían el corral donde las cerraban y así le hemos mantenido el nombre y por lo tanto había una gruesa capa de estiércol que estaba muy alterada toda la superficie de la cueva, sin embargo cuando limpiamos la sorpresa es que esto que vemos aquí ya es una superficie intacta que data de un momento antiguo de la dada del bronce, aquí se puede ver un agujero de poste de cabañas de madera que hubo en el mismo sitio y que datan evidentemente de un momento posterior pero no sabemos de cuándo. Ahí distinguimos al final tres áreas principales de trabajo en la cueva, empezamos a excavar en la zona de entrada que llamamos la cabaña, hicimos un sondeo al fondo del vestíbulo buscando poder al menos ya que no podíamos excavar dada la extensión de la cueva una parte importante de ella decidimos coger dos áreas de excavación para ver si había información significativamente similar en cuanto al uso del espacio entre la zona de entrada de la cueva y la zona del fondo del vestíbulo y después tuvimos que acabar haciendo una trinchera para enlazar por lo menos la parte superior de la estatigrafía la trinchera de un metro de ancho entre una zona y otra en sucesivos cuadros por lo tanto la excavación está estructurada después de los años de trabajo de esta manera y eso es un poco la planta de la cueva este es el origo exterior las dos cabañas esta es la zona de excavación esa que veíamos en primer plano los cuadros de la esto es un muro antiguo que había cerrando la zona de corral interior los cuadros esa trinchera de enlace y la zona de excavación del corral aquí esta era la cata esta de furtivos arqueológicos que comentaba que tuvieron la extraordinaria buena puntería de meterla con lo grande que es la cueva exactamente dentro de otra cata mayor también removida de una dimensión mucho más amplia que corresponde a un pozo de buscadores de tesoros también lo comentaba ayer nuestro colega Felipe Senen todas esas historias de los moros y ahí también funcionan evidentemente en todas las cuevas hay tesoros alguien ahí estuvo cavando hasta que se acabaron los huesos de los moros porque todo el nivel madraní es extremadamente rico en huesos cuando se pasa al surutrense una capa arcillosa y pararon ahí se acabaron los huesos de los moros seguro que ya decidieron dejar de excavar eso se fue rellenando con el tiempo es una cata que debe ser muy antigua y después estos furtivos metieron justo encima su cata con lo cual llegaron a una conclusión importante de que estaba totalmente removido lo cual donde ellos lo hicieron era cierto eso es lo que fueron a dar con el único sitio de la cueva que estaba removido digo esto porque es importante porque estas cuevas de este tipo de estas dimensiones y de estas ocupaciones lo normal es que lleguen a nosotros muy deterioradas o bien por esas excavaciones furtivas o bien por las grandes excavaciones arqueológicas masivas que se hicieron por el instituto de paleontología humana y por investigadores locales a principios del siglo XX Castillo la cueva del valle se vació una cantidad muy importante de su depósito la propia cueva de hornos de la peña sin embargo la cueva del mirón por esa leyenda de remoción que hemos visto que sobre todo era superficial pasó intacta por todas esas veleidades bueno pues en esta zona de entrada lo que tenemos es una secuencia que llegaba desde los inicios de la edad del bronce hasta un fondo que en este momento ya hemos acabado de excavar los suelos en el año 2007 del Madalense Inferior Clásico en un área de un total de 9 metros cuadrados escasamente y es donde ahora hemos seguido sondeando la parte inferior ahí decíamos 13.000 años de historia en realidad tenemos ya alguno más documentado prácticamente en esa zona que estaba totalmente intacta de arriba a abajo las remociones que habían remociones internas históricas por ejemplo durante el Calcolítico se hicieron una gran cantidad de hogares excavados en el suelo que llegaron a interesar hasta el fondo los niveles neolíticos pero la secuencia mesolítica y paleolítica estaba completamente intacta ese es el estado actual del agujero donde estamos excavando ahí en el fondo ya los suelos del Madalense Inferior para dar una idea de cómo se excava tenemos esa secuencia larga que estos son los muros de la cabaña y una secuencia además muy estable hay esas intrusiones que luego veremos luego más detalle pero a partir de ese momento la sedimentación sobre todo esto es el contacto del neolítico del mesolítico ya en el neolítico la estratigrafía es enormemente estable y así sigue hasta el fondo de lo que hemos estado excavando en 2007 lo cual ha sido una garantía importante no esto no es hay momentos donde la cueva tiene una ocupación mucho menos intensa por ejemplo a lo largo de lo que es el Madalense Medio el Madalense Superior esta zona se ocupa poco y la cueva en general el Madalense Inferior son unos suelos que luego veremos de una densidad de ocupación extraordinaria durante el mesolítico prácticamente tampoco se ocupa la cueva hay visitas y es uno de los problemas que queríamos resolver se va formando una sedimentación con mucho goteo formación en un momento muy húmedo etcétera hay visitas ocasionales porque hay algunos objetos algunos huesos y luego a partir de fechas tempranas del neolítico a escala local ya empieza otra vez una ocupación ya constante de la cueva esto es un aspecto de esos suelos del Madalense Inferior que estamos acabando de excavar con hogueras con una enorme dispersión se pueden ver ahí varias hogueras estos hogares han dado objeto una tesis doctoral de un colaborador de la excavación japonés en la Universidad de Nuevo México precisamente sobre la estructuración del espacio en torno a los hogares y el uso de las piedras que aparecen quemadas para hervir agua por ejemplo y realmente la conservación es extraordinaria esto es la capa que hay encima muy arcillosa que son los niveles de Madalense Medio que están apenas antropizados pero aquí ya es muy diferente hay una enorme organización de los de los suelos que han producido pues literalmente centenares de miles de restos de talla de fragmentos de fragmentos de hueso con una conservación además muy buena del hueso en la zona que llamamos el corral la zona del fondo cogimos precisamente parte de ese boquete de los furtivos para los buscadores de tesoros para ir abriendo la excavación estaba más deteriorada la parte superior de la excavación y hemos visto también que el arrasamiento artificial que se produjo para allanar la cueva durante su uso pastoril probablemente ya desde el calcolítico ha hecho desaparecer allá atrás esos niveles no están presentes no están presentes en la parte delantera y ahí empezaba ya en el holoceno temprano la sedimentación pero también nos permitió excavar más directamente superficies del Madalense inferior una posible estructura de cabaña que incluía un muro de piedras organizado que viene desde la pared no sabemos hasta dónde llegaba que es sobre el que está esta tabla que se ve aquí esta alumna y que resulta muy interesante el material que aparece es similar a los yacimientos clásicos de Altamira el Castillo y el Julio nos ha permitido un conocimiento muy detallado aunque hay muchos muchos problemas en la parte más profunda del Madalense arcaico desde el punto de vista de las dataciones quizá por esa larga percolación de toda esa ocupación con ganado intensiva que hubo en esta zona de la cueva esto es un poco el aspecto ahí se ve parte de ese murete que al final era un muro de piedras con algunas imbricadas en medio y esos suelos del Madalense estamos hablando en fechas aquí ya habitualmente en torno a 15.000 15.000 16.000 antes del presente sin calibrar en lugares con aparición de grandes manchas de ocre en el suelo los huesos ennegrecidos por un proceso que hemos podido también determinar y se ha publicado el año pasado en el Journal of Archaeological Science los procesos tafonómicos que condujeron a ese ennegrecimiento general del hueso que no es por el fuego sino por precipitación de manganeso posiblemente de origen orgánico pero podemos ver también esas manchas de ocre la aparición por ejemplo una espátula de hueso hecha sobre un metálogo una riqueza extraordinaria de materiales una estatigrafía convulsa en algunas zonas donde ha habido alteración del reborde de esos buscadores de tesoros pero donde ya digo hemos podido ir aislando muchas de esas superficies de campamentos del Madrenies esto es una vista general de finales de la campaña de 2004 me parece si mal no recuerdo de una de esas superficies donde se ve aquí una acumulación de piedras posiblemente relacionada con un hogar una acumulación de cantos rodados en esta esquina había otro hogar aquí había otro esta es una gran piedra que queda allá por debajo donde estaba el muro de piedras esa posible cabaña que venía por aquí en niveles más altos nos está permitiendo ver esas superficies de habitación con ya digo con una gran riqueza de huesos y de industrialítica que bueno con tiempo nos irá permitiendo conocer algo eso es un aspecto en plena excavación de esta zona evitando tocar o pisar sobre la superficie en la medida de lo posible y bueno en la zona del medio en un sondeo que se hizo en dos cuadros localizamos un hogar también datado del Madrenieso Superior que revela que se ocupaban varias áreas de la zona de la cueva de la zona de entrada indistintamente a lo largo de esas ocupaciones en este sondeo hemos llegado posteriormente también hasta esos mismos niveles de Madrenieso Arcaico con fechas similares en torno a 16.000 años ya posiblemente rozando la superficie de los niveles solutrenses que hay más abajo la cueva del Mirón no tenía oficialmente tampoco arte arte parietal sin embargo desde la primera campaña nos dimos cuenta de que en partes de la pared se veían líneas trazos lineales grabados evidentemente antiguos y al limpiar la zona de los buscadores de tesoros apareció esto es parte de lo que está a la izquierda es el pozo de los buscadores de tesoros esto ya es un sondeo nuestro venía por aquí esto es un corte de esos buscadores había un gran bloque que sufrió el impacto del pico por varios sitios de los buscadores de tesoros pero donde nos dimos cuenta que había una gran cantidad de rayas grabadas era importante porque este bloque estaba recubierto por una lengua de sedimento intacto del nivel 105 de la 104 o 105 de la excavación que cubría parte de líneas grabadas y que es un nivel intacto el bloque cayó sobre el nivel 110 que es un nivel de madranias inferior se desprendió de la pared y a partir de ese momento fue grabado porque esta cara es la interna del bloque eso nos permitía también poder datar con seguridad grabados lineales paleolíticos en una fecha concreta dentro del desarrollo madranense inferior o medio posteriormente al excavar esta zona de aquí que se ve en esta foto desde las primeras campañas apareció efectivamente aquí en este área apareció un gran motivo lineal casi con series de triángulos efétera como con dos una figura bastante compleja que apareció debajo del sedimento paleolítico con lo cual tenemos una datación precisa de este tipo de grabados dentro del madranense en la pared hemos encontrado grabados finos zoomorfos como esta figura de caballo que son unos trazos extremadamente finos una figura de pequeñas dimensiones con un signo cuadrangular delante que revela esta pared está llena de restos de grabados al ir limpiando las paredes hemos ido encontrando más y revela que la zona de entrada de la cueva al menos con seguridad sabemos que estuvo una buena parte de las paredes grabadas han aparecido hace dos años otros grabados nuevos de ciervas finas sobre la pared esta figura que compone el contorno natural de un bisonte y que luego toda esta zona de la parte del pecho a la cara está grabada también en trazo fino múltiple frente al caballo que está al otro lado del pasillo que da acceso a la cueva o sea que sabemos que además ha tenido grabados y en la excavación han empezado a aparecer algunos fragmentos de roca pintada que realmente es aplicación de pintura de ocre y no ocre natural que nos permite saber que posiblemente las paredes del entorno de hábitat sabemos que estuvieron grabadas y posiblemente también pintadas lo cual podemos calcular por el campo manual y por donde llegaba el sedimento que corresponden estas pinturas con el desarrollo también del madraniense otra cuestión que nos hacía falta era poder datar y realmente tenemos una serie muy completa de 60 y tantas dataciones de radiocarbono 14 perdón de carbono 14 que en este caso son para un único yacimiento son solo para este yacimiento y para esta zona de excavación y podemos ver cómo esas fechas se distribuyen desde fechas que son de calcolítico bronce porque realmente con el material que aparece no podemos definir en torno a 3600 antes del presente toda una secuencia importante de neolítico esto es la zona de entrada fechas de esas escasas ocupaciones mesolíticas y luego de todo el madraniese de todo el madraniese inferior una serie muy coherente prácticamente sin inversiones que lo que refleja es que la estatigrafía efectivamente está perfectamente conservada y muy estable en la zona de la trinchera intermedia pudimos datar muy bien sobre todo la serie neolítica y los niveles de base que son en el sondeo del madraniese inferior y madraniese arcaico probablemente yo sobre todo quería llamar la atención sobre una fecha que es especialmente significativa esta fecha es la datación directa de un grano de cereal un grano de escanda menor que en este momento es el testimonio más antiguo efectivo que tenemos de agricultura en toda la región cantábrica como grano datado hay evidencias indirectas de si hay polen posible polen de cereales etcétera en este caso se trata del grano que además es interesante porque es una especie muy bien adaptada luego aquí hasta fecha reciente que por lo menos en mi pueblo en Asturias se cogía era lo que se plantaba todavía hoy en día y que es interesante en cuanto a la adaptación de ese tipo de cereales a este el cultivo de ese tipo de cereales al medio cantábrico y en la parte trasera ahí sí que tenemos algunos problemas de adaptaciones en la secuencia madranense pero sí quiero llamar la atención del hecho de que en el fondo el pozo de buscadores de tesoros hicimos un sondeo un sondeo hacia el fondo de dos metros cuadrados aprovechando que nos habían quitado toda la secuencia magdaleniense encima ese sondeo se inicia con un nivel solutrense o una serie de ocupaciones solutrenses datado de casi 19.000 años muy bien definido con las puntas características después hay una ocupación en esta zona que es muy marginal en la cueva que es al fondo del vestíbulo que hemos conseguido una fecha de 27.580 años que ya nos vamos yendo a partes del político superior inicial pero sobre todo y no es el fondo tenemos una fecha para otra ocupación con dos asociados dos raederas de siles una vértebra de salmón y algunos huesos hechas sobre hueso de 41.280 que quiere decir que probablemente la cueva también estuvo ocupada por los neandertales debo decir que este sondeo llega compuesto con la parte exterior a unos 4 metros de profundidad pero por sondeos de georradar o por una perforación vertical que hicimos en la zona de entrada sabemos que la roca base que forma la roca madre de la cueva según el radar está a unos 9 metros de profundidad con respecto a la superficie que iniciamos la excavación y lo que pudimos verificar en la parte delantera por el sondeo directo es que efectivamente al menos hay unos 7 metros de sedimento nosotros llevamos excavados los tres superficiales con lo cual nos queda bastante por debajo todavía bien y estos son fechas de la zona interior de la cueva donde también pudimos ir determinando que parte de la rampa que suba hacia la cueva también estuvo cubierta por sedimentos del madraniense en la parte baja arriba se ha documentado una ocupación afiliense y dentro de la cueva pues hay niveles del madraniense medio hay una ocupación medieval que coincide además con las dataciones de las marcas negras que hay en la cueva de Covalanas a la entrada que reflejan el uso de estas cuevas como lugar de ocultación y de refugio durante la época muy conflictiva de la Baja Edad Media y además también tenemos el resto de una antorcha que aparecía en un depósito estalamítico una cata en el interior aparecía un trozo gordo de madera de una antorcha de alguien que entró en la cueva con esa madera y que data probablemente de la edad del bronce o sea que vemos que la cueva ha estado frecuentada a lo largo de no solo la prehistoria sino del resto de la historia de manera casi constante bien en cuanto a algunas piezas más significativas pues la ocupación solutrense está muy bien documentada con unas puntas de siles de una calidad extraordinaria incluyendo puntas de base cóncava de tipo más del Cantábrico Occidental puntas de muesca o azagallas de asta también en el solutrense aparecen series de colgantes hechos sobre tubitos de dentalium conchas marinas perforadas o dientes perforados el madraní se ofrece una colección extraordinaria de azagallas de muy diversos tipos pero también de otro tipo de instrumentos instrumentos técnicos para la producción de industria lítica etc o sea podemos recomponer bastante bien a través de esas superficies de ocupación y a través de la industria toda una gama amplia de actividades desarrolladas por los ocupantes de la cueva a lo largo de esa larga parte de la prehistoria entre las cosas más llamativas descubiertas en las últimas campañas están estos pequeños fragmentos que miden apenas dos centímetros de homóplato grabado con la oreja claramente de una cierva probablemente y al reverso hay otra figura pero sobre todo el gran homóplato grabado similar a los encontrados en la cueva del Castillo y el Tamira y en este caso bien contextualizado y bien datado que apareció en la campaña 2004 o un colgante grabado muy pequeño pero que remite a un tipo de estilo completamente distinto al anterior y que está en los niveles del madranís arcaico y encaja con el arte paleolítico de esa época evidenciado sobre todo en Lascaux por ejemplo que tiene una cronología similar bien por último un propulsor que es el primero también conservado que tenemos en el Cantábrico el más antiguo que además remite igual que el caballito de esos niveles remite a modelos franceses de la Bordogna en cuanto al tipo de decoración ese propulsor sus paralelos exactos prácticamente idénticos están a la costa de Chagamaitim en Francia y parece que revela esa movilidad de estos grupos a lo largo de distintos momentos de la prehistoria sobre todo del paleolítico relacionándose con territorios de movilidad de intercambio social que llevan hasta la zona del sudeste francés sin duda ninguna bien yo quería señalar sobre todo por el interés que puede tener para algunos de los presentes ese interés que para nosotros tuvo también que no lo esperábamos porque no hay ocupaciones habitualmente este tipo mencionadas en el Cantábrico esa larga y muy bien conservada secuencia del neolítico los suelos con suelos llenos de restos de fauna de fauna doméstica que debo decir que con hogares que debo decir que desde el momento más antiguo que tenemos documentado en el neolítico la irrupción de la fauna de la fauna doméstica es totalmente clara es decir el primer nivel neolítico sin haber ocupaciones intensas previas del mesolítico ya salta un 90% de fauna doméstica o sea que hay una introducción externa clara el cereal nos permite documentar también la agricultura y de ahí de esos niveles neolíticos de la trinchera es donde apareció el grano de cereal o sea que tenemos una indicación importante sobre todo porque nos permite contextualizar lo que nos interesaba del paisaje de fuera de la cueva este es el aspecto de esos niveles se pueden ver arriba todos los fumiers y los hogares estos excavados en el suelo del calcolítico que aparecen por ello esas áreas las áreas de los fuegos de limpieza y la estratigrafía neolítica extremadamente bien sedimentada y estable con hogares en superficie sin estructuración de piedras y demás los materiales relevantes del neolítico cerámicas decoradas con pequeños mabelones pero sobre todo la aparición de segmentos en doble bisel en esos niveles neolíticos la aparición de trapecios similares exactamente a los de los túmulos excavados por mar de remedio serna en la zona del ilso de hayas y en alto de lodos que aparecen este tipo de ajuares antiguos también con fechas similares de en torno a 5500 BP y la aparición de las cerámicas más antiguas que tenemos documentadas en un contexto claro también para toda esta zona para toda esta zona cantábrica asociadas con seguridad domesticación agricultura etcétera siempre en este caso son cerámicas todos los fragmentos son cerámicas lisas sin decoración de ningún tipo formas muy simples de cuencos y de platos amplios etcétera no hay no hay no hay no hay nada prácticamente de decoración incisa en ninguno de los fragmentos y conservamos bastantes fragmentos de cerámica bien esa continuidad ya digo tenemos que salir de la cueva para buscar en estas áreas megalíticas ya digo excavadas los yacimientos de esta zona de lodos y hayas por el mar y remedio serna los dólmenes de galupa excavados por apellánir el área megalítica sin excavar de ubal y la del valle de soba la cueva la cueva del mirón queda aquí o sea que está en esta zona intermedia entre los dólmenes de la zona más alta de montaña y los que bajan hasta la costa para darnos una idea gráfica el mirón estaría aquí esto es el área de sur de las nieves galupa con el el dolmen de lodos la zona costera con el el menil y el dolmen del alto guriezo y los dólmenes de de pozobal ayas etcétera en esta y el ilso de ayas el gran menir en esta zona y la zona de montaña del valle de soba esos espacios amplios del interior al pie de la Cantábrica entre el murallón de la Sierra de Ornijo donde está el mirón que está colocado aquí y la propia cordillera estos amplios valles interiores que estamos empezando a ver a través de prospección sistemática que han tenido presencia los megalitos posiblemente en esa primera colonización de los espacios interiores de la montaña Cantábrica en un momento que hoy día por los datos y las fechas del mirón sabemos que fue muy temprano con monumentos de grandes dimensiones como la casilla donde lo aprovecharon nada menos que para poner un vértice geodésico porque destaca de toda esa meseta el gran túmulo de la tejera violado antiguo y violado recientemente para sacar piedra para hacer una cabaña el dormen de retortío que se acaba de cargar los pongo por eso que se acaba de cargar una pista de bajada de un parque eólico menos mal que se pudo recuperar algo de la eso y bueno también destacar para acabar que no todo es investigación hemos intentado también que la excavación a lo largo de estos casi 15 años sea una escuela práctica de trabajo de campo para los estudiantes que van ahí y participan la gente que va a la excavación participa en el trabajo de la cueva pero también en el laboratorio se intenta integrar estudiantes con experiencia previa con el que no la tiene pero también lo que queremos es emplear la excavación como recurso educativo el hecho de haber puesto una serie de pasarelas con cargo al programa PRODER hace unos años permite que la cueva sea visitable y durante la excavación los visitantes de la cueva cobalanas visitan la excavación y llevamos tiempo intentando que no es fácil sacar adelante un plan para que los estudiantes la visiten también durante la excavación en junio puedan visitar también el efecto local la población de ramales prácticamente no hacía mucho caso de las cuevas a base de la labor de mentalización de ver ahí equipos todos los veranos trabajando que salgan a la prensa han empezado a cobrar conciencia de lo importante que puede ser esto las conferencias que organizamos ahí aprovechando gente que va a la excavación que cuente lo que hace y demás tienen siempre un alto grado de aceptación pública y lo que hemos percibido a lo largo del tiempo es que el interés y el conocimiento de la gente de la comarca por las cuevas ha crecido notablemente bueno yo solo debo agradecer rápidamente a las entidades que han financiado y colaborado con la excavación a lo largo de este tiempo para acabar creo que en tiempo llego que es un poquito antes y únicamente a recordar que bueno que eso es lo que nos enlaza como decía un poeta que para algunos jóvenes les sonará del paleolítico un tal Silvio Rodríguez que decía hace años eso que era nuestra prehistoria somos prehistoria que tendrá futuro a través de estos sitios que guardan como la cueva del Mirón ese largo contenido de la prehistoria y la historia humana es lo que nos obliga un poco en el azar pasado y futuro a convertir eso en conocimiento en proyectos de investigación y a partir de ahí intentar hacer llegar a toda la sociedad eso que vamos descubriendo de esa prehistoria que fue antes y no olvidarnos nunca de que también nosotros seremos esa prehistoria alguna vez para otros muchas gracias por todo aplausos gracias 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 gracias